Este es el mar que está nervioso, en tu sangre te cuento tu boca, y yo te quiero tu fiel corazón. Este es el mar que está nervioso, en tu sangre te cuento tu boca, y yo te quiero tu fiel corazón. Este es el mar que está nervioso, en tu sangre te cuento tu boca, y yo te quiero tu fiel corazón. Este es el mar que está nervioso, en tu sangre te cuento tu boca, y yo te quiero tu fiel corazón. Este es el mar que está nervioso, en tu sangre te cuento tu boca, y yo te quiero tu fiel corazón. Este es el mar que está nervioso, siempre es para ella.